Hay muchas formas de expresar lo que uno siente Desahogos personales, yo soy papá Oyente, no es mala conducta, es que tuve una vida abrupta Producto de nacer en una sociedad corrupta La culpa de mi mal comportamiento es mi lamento Porque así me catalogan a mí, porque yo no miento Porque soy voz de la calle, me censuran Pero oídos que depuran mis palabras no creen eso Quieren meterme preso, por la verdad que preso Porque yo no soy un títeres, tan solo por eso es que la mierda te paía Si Palin le decía, es perfecto pa' vivirlo Pero por la burguesía, dejen ya la hipocresía Funcionarios y militares Pero hay tanta gente pobre con tantas necesidades Donde están los hospitales, trabajos y escuelas Secuelas de una pesadilla mientras la novela entretiene El que no tiene deseos de superación Con palabras bonitas no progresa una nación Podrán censurar mi voz Pero la población se prepara Pa' la segunda revolución, por la desesperación Los precios altos, el combustible Los maltratos policiales son inconcebibles Mi país está horriblemente desmoralizado Las autoridades lo tienen desacreditado Estamos vetados por un sistema confuso de pertempo Y no doleremos más abusos Y no olvido que pena me da Ver mi patria con crisis severa Por la falta de empleo y demás Tan vacía la despecha y nevera Desde casa la oportunidad Pa'l progreso levantar se le espera Si la tasa de mortalidad Que la vive prendiendo la guerra Si eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Que tú eres dominicano Y que tú orgulloso de la carne, el tabaco y el ron Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Que tú eres dominicano Y que tú orgulloso de la carne, el tabaco y el ron Yo solo soy un ciudadano Y quisieron ponerme aparte Por decirle la verdad a los corruptos de Acroarte Cada dos mil años nace uno como yo Con los pantalones puestos guerreros de corazón Que no se dobla por dinero, ni por fama, ni por premio No son todas las manzanas, podridas en su gremio Lágrimas de mi mejilla, una pupila que brilla Refleja la impotencia de un marrón cuando se quilla Yo no tengo precio, no es monetario mi valor En la vida he sufrido tanto que ignore el dolor Yo no puedo decir lo que soy hoy en día, maldita sea Yo no soy homero pero esta es mi odisea Yo solo por comida, hice lo que sea Y Dios te multiplica lo que tú me deseas Oiga mi idea, Dios perdona mi pecado Porque estoy atado y conectado con el mundo Mi lamento es profundo, son sinceras mis palabras Porque alrededor estoy viendo muchas cosas macabras Te pido que la puerta de la libertad la abra Para mi país que tanto lo necesita No hay mago que la arregle con desilabra calabra No deje que se muere mi chiquella bonita Mi chiquella bonita Ustedes saben por qué El sufrimiento no se ve a simple vista El sonreír no significa estar alegre Yo hoy en día soy portada de revistas Sin olvidar que tuve en la casa albergue Yo el sufrimiento no se ve a simple vista El sonreír no significa estar alegre Yo hoy en día soy portada de revistas Sin olvidar que tuve en la casa albergue Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Que tú eres dominicano Y que estoy orgulloso de la calle, el tabaco y el ron Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Que tú eres dominicano Y que estoy orgulloso de la calle, el tabaco y el ron Yo, creando conciencia En pro del hip hop En pro de una mejor sociedad Que no muera nunca Mi chiquella bonita Lapizmusic.com Pop Floyd En el instrumental La caverna Lapiz El abusador Opresido El abusador El abusador El abusador El abusador El abusador Gracias.